Televisa ya no hará experimentos, irá solo a la segura. Si con la dirección de José Bastón en la presidencia de contenidos de Televisa se intentó innovar sin importar resultados ni costos, con el relevo de Isaac Lee en el mismo puesto se dio un cambio de 180 grados, al grado que la situación en la empresa se ha vuelto insoportable. Y es que si con Bastón todo se manejaba con base en latidas y amiguismos, con la llegada del IA a inicios de este año, las formas de decisiones de los contenidos ahora se tratan de justificar metodológicamente para que rindan resultados óptimos. En su intento por hacer rentable al consorcio, Isaac Lee se ha convertido en una especie de cruel auditor que con una visión estrictamente empresarial ha dejado de lado las recomendaciones, los favores personales y los sentimentalismos que han provocado prácticamente el terror en el consorcio de San Ángel. En esa lógica de saneamiento, lo primero que hizo Isaac Lee fue deshacerse de todos los aviadores que poseía la empresa en forma de contratos de exclusividad, y durante el primer trimestre de este año, le revocó sus acuerdos a todos aquellos famosos que cobraban una millonada sin hacer nada, y dejó sólo los que eran estrictamente necesarios. Asimismo, los despidos a nivel técnico-operativo han seguido su curso, mientras que a personalidades de medio y bajo perfil se les ha dado las gracias, pues generan más gasto de lo que pueden aportar a la empresa. En esa visión de querer medir todo, las nuevas políticas para la toma de decisiones en los contenidos tienen que pasar varios filtros, donde se encuentran rigurosos presupuestos, sondeos de viabilidad, encuestas sobre opinión de personalidades y estudios de mercadeo, lo cual ha generado que varios proyectos se hayan cancelado de último momento. El mejor ejemplo de que no habrá contemplaciones si los proyectos no logran superar las evaluaciones es la fallida serie biográfica de Silvia Pinal, la cual comenzó a crecer en gastos exageradamente, mientras que los sondeos indicaban que el elenco, encabezado por Itati Cantoral, no reportaría una buena aceptación en el público, lo que se traduciría en un producto con bajas expectativas de ganancia, por lo que mejor se prefirió posponerla para replantear en mejores condiciones. En la misma situación estuvieron programas y series que ya se habían anunciado, pero que no resistieron el análisis costo-beneficio, como lo fueron las que estelarizarían Alejandro Suárez, Jorge Ortiz de Pinedo, Israel Jaitovich y Raúl Araiza, entre otros, además de las bioseries de Cantinflas, Pedro Infante, María Félix y Lupita D'Alessio. En una visión de ir solamente a la segura, se han aprobado pocos programas como Vecinos, 100 mexicanos dijeron, y las temporadas adicionales de Nosotros los Guapos y 40 y 20, mismas que sí solventaron los análisis de audiencia y rentabilidad previamente. Ante esos cambios que muchos califican de medicina amarga, se ha despertado el descontento de muchos famosos y productores que se resisten a meterse en cintura en pos de racionalizar el gasto en Televisa, y donde los que decidan quedarse mueren de miedo porque ahora sí tendrán que justificar con trabajo su estancia en la televisora. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.